Mira, me da con la sorpresa, realmente han llamado también algunos periodistas, pero conmigo no he conversado hasta el día de hoy nadie. ¿Cómo toma usted de que se le haya al menos mencionado o ser una de las posibilidades para dirigir a este plantel trujillano? Mira, las posibilidades siempre van a ser bienvenidas, ¿no? Mientras uno esté dentro de los técnicos que requiere siempre algún club, siempre van a ser bienvenidas y positivas. Pero, te repito, hasta el día de hoy no tengo ninguna llamada de ningún dirigente y me queda solamente esperar nada más, ¿no? Esperar si hay alguna positividad, nada más. Usted ha tenido la oportunidad de estar por acá, por Trujillo, dirigiendo también Copa Perú. Ha podido ver de repente algunos partidos por ahí como un espectador más. ¿Qué le gustaría, en todo caso, cuál sería su idea de poder llegar, tal vez, si es que se da la posibilidad a dirigir a Manucci? A ver, no es raro decir que Manucci es la mejor hinchada que hay en Trujillo, ¿no? Bueno, eso está visto por todos. Yo he vivido y convivido allá en Trujillo, dirigiendo un equipo como el Chavo de allá de Trujillo. Sé también de Manucci porque a la vez que he vivido también he visto partidos. No puedo estar ajeno a lo que pasa en segunda ni en primera y sería lindo si se da la posibilidad. Pero vuelvo y repito, todavía no me llaman hasta el día de hoy, pero si estoy dentro del grupo de técnicos que requieren, estoy apto para algún compromiso, para conversar, para dialogar. Y va a ser positivo para mí también, ¿no? Que es respetable lo que ha hecho el Pato. Llegar hasta donde ha llegado hasta el día de hoy, yo creo que ha generado mucha expectativa. Lamentablemente los técnicos estamos abocados a los resultados y ese es un tema que nadie lo va a cambiar. Pero todavía las posibilidades están ahí latentes, ¿no? Faltan todavía algunas fechas y se puede dar muchas posibilidades como para poder todavía la gente crujiana, tanto de Manucci, creer que se puede llegar todavía al objetivo que se han trazado, ¿no? Que es llegar a primera. Bueno, estaremos esperando en todo caso las próximas horas, por ahí que sea oficial tal vez, por parte del elenco tricolor, algún acercamiento hacia su persona. Bueno, agradecerte la entrevista y nada, estoy apto como tú bien lo has manifestado, yo ya estaba en Trujillo, esperando nada más la posibilidad, si se da, bienvenido sea, y esperemos, esperemos hasta la última posibilidad, ¿no?, que se pueda dar. Gracias. Gracias.